Estas despedido Fuera de... Las llaves del auto Las llaves del auto Y volvemos Con el mismo sentimiento de siempre Para llegar Directo a tu corazón Y como bailo Como cosas Chijolita linda Y marcando el compás Un, dos, dos, dos Un, dos, dos ¡Hey, hey! ¡A bailar, chachi! Hoy quiero agradecer A la vida Por tenerte siempre a mi lado Vida mía Los momentos de tormento ya pasaron Ahora solo nos esperan alegrías ¡Vida mía! ¡Vida mía! Los momentos de tormento ya pasaron Ahora solo nos esperan alegrías ¡Vida mía! Este nuestro amor Este nuestro amor Será eterno En las buenas y en las malas Para siempre corazón Este nuestro amor Será eterno En las buenas y en las malas Para siempre corazón Porque la promesa que nos hicimos un día Nadie la romperá El amor que yo siento por ti Será para siempre Cholita linda ¿Cómo bailas? ¡Ja, ja, 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 ja! Hoy quiero agradecer A la vida Por tenerte siempre a mi lado ¡Vida mía! Hoy quiero agradecer A la vida Por tenerte siempre a mi lado Vida mía, los momentos de tormento ya pasaron, ahora solo nos esperan alegrías, vida mía. Los momentos de tormento ya pasaron, ahora solo nos esperan alegrías, vida mía. Este nuestro amor será eterno, en las buenas y en las malas para siempre corazón. Este nuestro amor será eterno, en las buenas y en las malas para siempre corazón. Y te juro mi amor, que el amor que siento por ti, será para siempre vida mía. Los momentos de tormento ya pasaron, ahora solo nos esperan alegrías, vida mía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!